Se colapsaron las líneas y eso le ha significado para el contratista un retraso en la obra, en un sector nada más. Además de que había una parte donde estaba a punto de generar un socavón, había un rendimiento muy fuerte, las casas y los negocios de los lados por motivo de la humedad también estaba muy hueco y bueno, es un problema que vendrá a resolverle pues un problema mayor a Nabolato. Gracias.